¿Cuál fue el primer acoso cuando me subí a un bus del SITP provisional y se subió a un señor a vender dulces? Y el señor cuando me entregó el dulce, intencionalmente tocó una parte del pecho. Entonces le pegué al señor un puño y me dio mucho miedo, pero de todas maneras los tuve que hacer porque me irrespetó de alguna forma.